Horóscopo de cáncer para hoy, 14 de julio. Será necesario que Cáncer organice bien sus ideas y tenga sus prioridades laborales muy claras. Hoy podría surgir un imprevisto que incite a Cáncer tomar algunas decisiones precipitadas en el trabajo. Estar en contacto con los amigos mantendrá a los nacidos bajo este signo del zodiaco bastante motivado para hacer algunos cambios en sus planes de verano. Su pareja podría reclamarle cierta atención que Cáncer está descuidando por cuestiones de trabajo. Si está soltero, la posición de los astros hará que Cáncer actúe con el corazón a la hora de conquistar a esa persona que le ha despertado algo más que atracción. Será el momento idóneo para que Cáncer incorpore una rutina de ejercicios a su vida, sus piernas se lo agradecerán y su salud se sentirá más renovada. Visita videntes.com, las mejores videntes por teléfono. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.